Un gran recibimiento y la verdad que todo el grupo como si fuera una familia, yo creo que estas sesiones sirven para que la gente se encuentre cómoda y lo que me he encontrado la verdad que todo positivo. Pues la verdad es que fue por tema de otro compañero que se había apuntado el año pasado, me comentó y la verdad que la situación mía era de esperar y ver el mercado que pasaba y para estar en casa esperando mejor estar aquí entrenando con estas instalaciones, con el cuerpo técnico y la verdad que contento de haber venido, la verdad contento. Que se asemeja mucho a una pretemporada y es lo que hay que coger, el estado de forma y sobre todo el ritmo de partidos, que yo creo que nos vienen muy bien estos partidos que hacéis aquí, el ritmo de partidos para llegar al equipo que sea y entrar a competir ya.